de octubre. A propósito de paro, paralizada están las obras del puesto de salud del Danubio. Estamos a esta hora, Mónica, con el doctor Héctor Torrado, el secretario del Social de Salud. ¿La escucha? Doctor Torrado. Hola, doctor Héctor Torrado. Muy buenos días. Le saluda Mónica Arcella. ¿Cómo amaneció usted en este día lluvioso? Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, doctor Torrado, sigue la problemática en algunos de los puestos de salud en Barranca Bermeja. Ya habíamos hablado, pues, en diferentes oportunidades de la difícil situación que está enfrentando el sector en nuestra ciudad. El panorama a esta hora en el Danubio, ¿qué respuesta hay ante la inquietud de la comunidad en torno a la situación que se está viviendo ahí? Bueno, Mónica Arcella es un puesto que está desavanzado, aproximadamente un 60%. Se había solicitado un concepto al departamento por su gerencia hecha en el Ministerio de Salud para que hicieran una revisión del adelantado de la obra y de los recursos invertidos. Esta obra inició con un presupuesto de, precisamente, de 1.000 millones y en diciembre se le hizo una revisión de casi 500. Esta obra presentó, pues, hubo las necesidades de hacer obras adicionales en cuanto a los terrenos. Y en este momento, pues, se está pendiente de una revisión para poder terminar todo lo que es la parte ambulatoria, urgencia, consulta externa. En este momento, pues, ya se tiene el concepto favorable en el departamento. Y es decir, una revisión de todos los documentos presentados. Y esperamos que la próxima semana ya el Ministerio autorice al municipio para utilizar de las cuentas de los recursos necesarios para darle fiega a esa obra. Doctor, ayer, justamente, estaban ustedes en una reunión con el nuevo director de la S Barranca Bermeja. El doctor Ernesto era para conocer ya, con más detalles, pues, el plan de gestión que se va a estar desarrollando. ¿Cómo estuvo, finalmente, esta reunión? ¿Qué inquietudes se presentaron por parte del señor alcalde? Bueno, ya estoy en la reunión con el señor alcalde, que es parte de la junta directiva de la S. El doctor Ernesto era lo que entró con su plan de gestión, lo que se tocó en el estado actual de la S, como él ha encontrado ya, digamos, meses de haberse posicionado, y su ciudadana, su aparición, en toda la situación de la S, y presentó su plan de gestión, su... Entonces, presentó su plan de gestión por la junta directiva, y estamos, pues, con toda la voluntad, con la administración pública, con el doctor Darío Echeverdi, pues, de hacer todo lo posible, porque esa S sigue adelante, y salga, pues, de resolver algunas situaciones que presenta. Hay una situación, y es que la parte de información, pues, la S todavía maneja todo manual, sin embargo, hay un software, y unos equipos que fueron adquiridos el año pasado, pero que no se ha podido implementar, ya le estamos, pues, dando... tratando de solucionar las dificultades que no hay para la implementación, en busca de que la S, pues, sea... tenga la tecnología necesaria para que eso... Sí, señor. ...permita, pues, una información eficiente, y sobre todo, pues, que facilite la toma de decisiones y mejore los sistemas de facturación y formación de la misma. Sí, señor. Señor secretario, hay dos convenios que ya fue un motivo de protesta frente a la alcaldía por parte de algunos empleados de la S, dos convenios que debe suscribir el gobierno central con la S, pero se habla de que solo este año va a haber uno. ¿Cuáles son esos dos convenios y cuál sería, en últimas, el que se firme en el 2016? Bueno, el plan de intervenciones colectivas, es que es un convenio que la Secretaría de Salud realiza con la S. Ese se financia con el Sistema General de Participaciones. Es un convenio que este año tiene un presupuesto de 1.313 millones. Ese ya está, pues, adelantando todos los trámites administrativos para la realización. Hay otro convenio que es de APS, que es atención plenaria y salud, que se realizan con recursos propios. Con eso sí tenemos dificultades, ya que, pues, en el deudamiento con que la actual administración del doctor Marío Ochoberri recibió este municipio, pues, ya la tenemos que hacer con los ajustes financieros. Bueno, hay que tener en cuenta que el municipio, a raíz de la crisis petrolera, es una de las principales actividades de nuestra ciudad, pues, le ha generado una menor captación de impuestos. Y todo esto ha hecho, pues, que hayamos tenido que hacer algunos ajustes presupuestales. Y el documento, pues, la mitad de dentro para APS, no tenemos recursos para hacer esas actividades. Solo el PIC, ¿no? Pero el proyecto del PIC, sí. 1.300, 1.600 millones, ¿cuánto? 1.300 millones. Bueno. Bueno, finalmente, doctor Héctor Torrado, la Super Salud estará realizando desde el día de hoy, 7, 8 y 9 de septiembre, una prejornada de conciliación acá en el departamento de Santander. Se va a estar llevando a cabo en Bucaramanga para encontrar fórmulas de arreglo y el saneamiento de la cartera morosa que están adeudando las EPS a las IPS. ¿Barranca Bermeja estará presente allí? Sí, el día de mañana están citados los gerentes, el gerente de la EPS de Barranca para adelantar esa conciliación. Esperamos que en ese proceso, con salud, ya había la conciliación de esas carteras, realmente se puso el pago a la EPS de todas esas pérdidas que requieren las EPS en su ciudad y eso facilite y dejar en la situación financiera de nuestra EPS de Barranca Bermeja. Muy bien, doctor Torrado, gracias por atender nuestra llamada. Un panorama, entonces, de lo que son los puestos de salud, específicamente el del Danubio, la situación de los convenios de la alcaldía con la EPS y este encuentro que hay en Bucaramanga con el gobierno de Santander. Doctor Torrado, muchas gracias por atender esta llamada.